Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a un nuevo vlog, el día de hoy no le subí vlog porque ayer martes, no ayer lunes se me olvidó grabar, bueno no es que se me había olvidado grabar, es que realmente lo que tenía de grabación fue muy poco y pues decidí no subir, el que viene aquí atrás es mi carnalillo, ya lo conocen, si no pues ahí está el Barbas, aquí está mi cuñada, si deben de acordarse de ellos porque subí un video en su casa justamente, entonces ahorita vamos a ir a comprar un poco de pan y decidí empezar el vlog justamente, a huevo, y decidí justamente empezar el vlog aquí porque pues dije, ya estoy un poco aburrido de empezar el vlog allá, no se que, la gente se droga, ok este, el día de hoy vamos a hacer, el día de hoy vamos a hacer este, un, una grabación para el canal de cocina, voy a hacer arroz frito y lo voy a subir justamente al canal de cocina, entonces les voy a estar vloggeando un poquito, parte del proceso, pero ahí vamos a ver que onda, y este, ahorita enseguida los veo señores, vamos a entrar a la panadería y no creo que sea bueno grabar, adiós eh, pues bueno queridos atascados, ahorita vamos ir a conseguir unas cosas, voy a ir con mi tío a conseguir lo de la comida y pues aprovechando que voy a hacer de comer, pues vamos a grabar algo para el canal de cocina, ya les había dicho, hace rato regresamos, almorzamos algo, fui con mi hermano a tesorería, pues fue a sacar su licencia para manejar, pero como tenía el dinero en mi tarjeta de débito, pues tuve que acompañarlo para poder pagar yo y firmar, no, este, entonces ahorita vamos a ir con mi tío a comprar las cosas y regresamos a hacer, a empezar a guisar y eso, no, terminando de hacerlo de la comida y de comer, yo creo que voy a empezar a hacerlo de los cables, que nos hace falta hacer, y ya le dije al chavo que le preste mis micrófonos, que a ver si me los puede traer, para poder, este, hacer las pruebas, no, con los micrófonos y la cámara, de igual manera, eh, en un rato más, bueno, ya en la tarde, vamos a ir con DJ Anubis, espero que ya estén también las plantitas de pato, porque le vamos a meter vegetación, le voy a meter un teléfono, vamos a meter este teléfono, luego de un rato más vamos a ir con el DJ Anubis, a ver qué pasa, qué procede, con respecto a las nuevas secciones, porque ya tengo yo dos propuestas para las dos secciones, entonces a ver qué sale de esto, no. Pues bueno queridos atascados, eh, estoy aquí, ya, eh, como pueden ver, en la cocina, ya estamos casi por terminar nuestro, nuestro guiso, de este lado tenemos a nuestra cámara, nuestra field cámara, grabando, podemos ver ahí, cómo estamos grabando para el otro canal, para el canal de cocina, y esto es justamente lo que estamos cocinando, ¿no? Ok, es, eh, vamos a hacer un, un, un arroz, estilo teriyaki, o arroz frito, y normalmente estos hacen un guam, pero yo no tengo guam, así es que lo vamos a hacer ahí, o ya lo hicimos ahí, ¿no? Para cuando ustedes vean esto, ya va a estar arriba el canal, en el canal de cocina, el video de, justamente de este arroz frito, y, parte lo que vamos a hacer es terminar esto, eh, a comer, eh, voy a empezar a soldar los cables que tengo que soldar para, justamente esta cámara, para el canal de audio testa, y, seguramente vayamos con DJ Anubis a, a revisar un par de cosillas, ¿ok? Eh, los veo enseguida, chaquetos, no se despeguen del canal. Pues bueno queridos atascados, eh, estoy aquí en la azotea, ya no me dio tiempo de ir con DJ Anubis, de hecho tampoco me dio tiempo de hacer otras cosas que quería hacer, porque como grabé para el canal de cocina, eh, me llevo un poco más de tiempo a hacer la comida de lo que pensé, ya se me había olvidado que, pues bueno, es un poco más tardado, ¿no? De lo habitual. Entonces, eh, ya no fui para allá, ahorita acaba de llegar mi tía, entonces ya, porque mi tía tuvo que ir al doctor, porque se sintió mal y pues tuvo que ir al doctor, ¿no? Entonces, eh, yo tuve que hacer de comer, shalala, shalala, y pues aproveché para hacer un video para el canal de cocina, como vieron en el clip anterior, ¿no? Entonces, este, ya no me dio tiempo de ir con DJ Anubis, tampoco me dio tiempo de hacer, eh, los cables, porque me mató el tiempo la cocina y pues entonces ya no se, ya no se pudo, ¿no? Me subió la azotea porque vine a ver un poco la luna, que tenemos una luna hermosa el día de hoy, eh, no sé por qué, y se ve muy despejado, de hecho, la ciudad, eh, ¿es algo raro? Bueno, no, no es tan raro, ¿no? Pero sí, de repente sí es raro, porque, pues, hay veces que ni siquiera se ve más allá de, de cierto lugar, y hoy sí se ven bien algunos cerros, de hecho. Entonces, eh, decidí subirme a, a hacer esto, eh, eh, ahorita que baje voy a editar, ¿no? Los videos, porque ahora tengo que hacer tres ediciones, entonces tengo que hacer tres ediciones y tres renderizaciones, porque de hecho no he editado el blog que, bueno, que van a ver ahorita ustedes de, de audio testa, pues apenas lo voy a editar ahorita, ¿no? Probablemente ustedes ya lo hayan visto, pero vamos, apenas lo voy a editar, ¿no? Cuando esté terminando de, de grabar este video, ¿no? Aparte de hacer la edición de este video y de hacer la edición para el canal de Cocina Testa. Les había dicho que no iba a estar subiendo videos al canal de Cocina Testa, pero voy a procurar, eh, llevar un video por semana, voy a procurar hacerlo, no estoy muy seguro de que se pueda, y cuando se pueda, pues voy a tratar de hacerlo, ¿no? Eh, porque, pues, bueno, no, yo lo dirían por ahí, ¿no? Este, hay que, hay que seguir con ese canal también, porque alguien me preguntó qué había pasado con el canal de Cocina y chalala, chalala, entonces decidí hacer eso, ¿no? Eh, ahorita voy a estar aquí un ratito en la azotea, así es que, eh, termino de estar aquí y bajo a hacer ediciones, y yo creo que aquí mismo voy a despedir el blog, entonces, eh, no queda de otra, ¿no? No queda más. Que agradecerles la visita al canal, eh, gracias por estar aquí, por seguir viendo mis blogs, y ya saben, si les gusta denle like, si no, denle dislike, da lo mismo, dejen su comentario en la cajita de comentarios, y, eh, recuerden suscribirse al canal, es muy importante, y comenten, ¿no? ¿Qué les parece los blogs que estoy haciendo? Si quieren que hable de algún tema en específico, si quieren que haga algún blog en especial, comentenmelo y ya, ya, este, veremos lo posible, o veremos, tratar de hacer lo posible por darles gusto, ¿no? Obviamente no se les puede dar gusto de repente a todos, pero trataremos de hacerlo, ¿ok? Yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la que viene, señores. Hasta la próxima, chaquetos.